Música Ok, estamos en un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo el APK funcional de Toolbox Versión 4.5.9 Que acaba de salir para Minecraft 1.16.20.03 Oficial, así es que vamos a ver rápidamente la review Para aquellos que no les sale el mapa Es que el mapa que tú estás exhibiendo no lo tengo Es porque en algunos dispositivos se los desaparece O no soporta lo que vendrá siendo la función ToothMobile Así es que les recomiendo tener un buen y excelente teléfono de gama media alta Para que pueda funcionar esta versión Así es que vamos a ver Si van aquí a render Buscan lo que vendría siendo el minimapa El radius es el terreno en el que se puede regenerar rápidamente Y en CD es el tamaño Yo lo quiero, pongamos un ejemplo en 90 Voy a apagar el minimapa Y verán que así algunos le van a aparecer Pero se han de preguntar ¿Y por qué no me aparece el minimapa? Porque quiero tenerlo Estorba y lo quieren quitar momentáneamente Pues claro que lo pueden hacer Pero no olviden que también lo pueden activar Las veces que ustedes quieran Activamos el minimapa Y ya como verán Ya aparecerá Dependiendo de sus gustos Pueden elegir el tamaño Voy a ponerle un 120 Para que vean más o menos el tamaño Que si cambia radicalmente Me gusta este tamaño ¿Y qué más hay en esta nueva versión? Pues nada más Hacen de preguntar ¿Cómo agrego un SpyPone? Pues claro que lo puedes colocar Van a Aquí a ADD Van a editar Van a colocar Pongamos un ejemplo Ya hice mi pequeño hogar O voy a explorar el lugar Y aquí va a ser el punto de regreso Bueno pues aquí voy a poner Por ejemplo Casa Ya va a estar ahí Y vamos a seguir Vamos a irnos adelante Al parecer ve Se ha regenerado una pequeña aldea Así es que vamos para allá No nos preocupemos Ya tenemos el SpyPone agregado Así es que si van a minar O igual encuentran una aldea Y quieren saber Cómo se pueden regresar a su casa Pues muy sencillo Abren el menú O solamente le piquen una vez Al martillito Que tendríamos a un costado Después de eso Van a ver Lo de Tu punto de regreso en casa Van aquí a Teleport Y van a poder ver Sus coordenadas Para que vayan Ustedes Y verifiquen Que si es El lugar donde Ustedes han deseado Quedar Pueden utilizar Ocho veces Les recomiendo Solo utilizar Ocho veces Este SpyPone Ya que Puede crashear El mapa En algunos dispositivos Así es que Es una pequeña Recomendación Esto vendría Haciendo Todo También Esta aldea Le puedes poner Un SpyPone La La dirije en uno De los videos Creo que la La sida es Número Mil Y eso vendría Haciendo Todo por el video No olviden Suscribirse Que es totalmente Gratis Algo Regalarme Tu grandioso Y suculento Like No olvides Comentar Que es lo que Quieren En futuras Versiones Nos vemos En una próxima Emisión Bye Crafters Se supone Que los saludos Vendrían Al final De este video Bueno Solo me acorde De euro Un saludito A Martín Antonio Peralta Correa Bye Chau 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 Chau